Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una gran noticia sobre el candidato a la presidencia y expresidente del Barça, Joan Laporta, y lo último sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del FC Barcelona, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo De Jong ha progresado en estos últimos partidos con el Barcelona. El Barça ha encontrado a su timón, con Sergio Busquetsch en un bajón por la edad, Frenkie De Jong se ha convertido en el faro del centro del campo azulgrana. El neerlandés ha jugado 24 partidos oficiales del Barcelona, lo que certifica la importancia que se ha ganado el centrocampista en los planes de su compatriota. Su rendimiento se ha visto aumentado con el cambio de sistema, Koeman ha optado por poner el 4-2-3-1 en un doble pivote que ha puesto en valor las virtudes del internacional neerlandés. Solo en el último mes, De Jong ha marcado más goles que en el resto de su trayectoria como azulgrana. Son tres goles los marcados desde el 16 de diciembre, dos en el tramo anterior. De Jong volverá a estar en el once inicial ante el Atleti Club de Bilbao en la final de la Supercopa en la que espera que se convierta en su primer título con la camiseta azulgrana. Por tanto chicos, esta es una de las razones del cambio en el rendimiento del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de un jugador del Barça que no tiene prácticamente ninguna relevancia hoy en día para Koeman, Mateus Fernández. Y es que por lo que respecta a la operación salida, Mateus Fernández tiene serias papeletas para decir adiós a la entidad de la ciudad condal. En ese sentido, atendiendo a una información difundida por los compañeros del diario AS, el mediocampista tendría a su entera disposición una posible vía de escape en nuestra liga. En concreto sería en las filas del Deportivo Alavés, mediante la fórmula de una cesión. Los vitorianos que se han llevado un severo correctivo contra el Almería en la Copa del Rey estarían encantados con la opción de ofrecerle acomodo a Mateus. Asimismo, siguiendo con lo que destaca el citado medio, el conjunto liderado por Abelardo Fernández, tratará de gestionar el regreso de Ibai Gómez del Atleti Club de Bilbao, pero deberá aligerar su masa salarial en la plantilla durante este mes de enero. Por tanto, chicos, vamos a ver si finalmente se cede a Mateus en este caso al Alavés. Vamos a analizar ahora, chicos, esta otra noticia, y es que Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del Barcelona, tenía atado ya a Eric García. Y es que el fichaje del canterano por el Barça tendrá que esperar hasta verano. El zaguero estaba muy cerca de convertirse en jugador azulgrana este mes de enero, pero la falta de consenso entre los candidatos a la presidencia dio el traste con la operación. Las informaciones señalaban que el acuerdo con el jugador era total y que las conversaciones con el Manchester City también estaban encauzadas. Ahora Marca ha desvelado las cifras del frustrado fichaje. Según el citado medio, Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora, ofreció a Laporta, Víctor Fon y Toni Freyssa la posibilidad de fichar a Eric García por una cifra de 8 millones de euros, de los que 4 serían fijos y otros 4 llegarían a través de variables. Además, en el posible acuerdo, el pago de esa cantidad fija quedaría aplazado hasta la próxima temporada. Sin embargo, estas condiciones no gustaron, especialmente a Laporta y Freyssa. Y todo quedó bloqueado. Una noticia que dejó un tanto indiferente al técnico Ronald Koeman que esperaba un refuerzo en enero para su trastocada zaga, pero se mostró comprensivo y comentó si no es posible fichar, no es posible. Seguimos adelante con lo que tenemos. Así Eric García deberá aguantar unos pocos meses más en el Etihad Stadium antes de que ya con una nueva junta al frente del Barça poner rumbo al Camp Nou. Por tanto, chicos, 8 millones por un jugador que en junio llega gratis. Nos parece desde el canal una cantidad elevada. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de la baza que tiene guardada Laporta con Andrés Iniesta. Y es que Joan Laporta quiere que el Manchego vuelva al Barça más pronto que tarde. El candidato a la presidencia del Barça tiene como objetivo que la leyenda del conjunto culé forme parte del conjunto de entrenadores de la cantera. Iniesta, que está sacándose el curso de técnico mientras juega en el bisel Kobe japonés, dijo públicamente que le encantaría formar parte del Barça algún día cuando cuelgue las botas. Y parece que ese sueño se haría realidad la próxima temporada. A sus 36 años, el Manchego ya está disputando su última temporada como futbolista profesional en el conjunto japonés, al que llegó hace dos temporadas y media. Y su intención es seguir ligado al fútbol una vez termine su carrera profesional como futbolista. Además, las elecciones del conjunto culé se han retrasado hasta marzo, por lo que sería la baza para llevarse de forma abrumadora en las urnas por parte del que una vez ya fue presidente del Barça y que quiere volver a ocupar el puesto para devolver al conjunto culé a donde se merece. Un Laporta que ya ha reunido más de 10.000 firmas para hacerse con dicho cargo y que espera poder asegurarse las elecciones con una de las figuras más laureadas y queridas de la historia del Barça. Por tanto, chicos, sería una gran noticia sin duda la vuelta de Iniesta a la cantera culé. Vamos a hablar ahora, chicos, de una impactante noticia sobre Leo Messi. Y es que pocos jugadores han podido compartir vestuario con Messi y Cristiano. Una lista de 16 en la que aparece Artur Melo, ahora futbolista de la Juventus y anteriormente del FC Barcelona. Y es que manifestó lo siguiente el brasileño en el canal de Sin Pedidos. Los dos son líderes, Messi y Cristiano. Cada uno tiene su propia forma de demostrar su liderazgo. Leo lo manifiesta con gestos, por mucho que no lo parezca. Mucha gente piensa que no, pero en el campo lo demuestra cuando recibe el balón, con esa sed de marcar, con las ganas de ganar el partido. Tú lo notas. Sobre el Cristiano, afirmó el brasileño que el portugués es mucho más extrovertido que el argentino, algo que se demuestra día a día en la Juventus. Y comentó, Chris es un chico que se expresa más, con los brazos, palabras. Y obviamente, cuando coge el balón, quiere marcar. En el vestuario es muy participativo. Tiene algunas personas con las que tiene más afinidad. Se lleva bien con todos en el vestuario. Habla con todos, pero quizás por el idioma lo hace más fácil. No soy amigo de ir a la casa a tomar café, pero tenemos una buena relación, añadió Artur. Eso sí, cuando tuvo que elegir a uno de los dos, tuvo dudas. Y comentó, es difícil. En un partido, uno marca cinco goles y el otro también. Ambos son buenos líderes, pero elijo a Cristiano porque estamos jugando juntos. Por tanto, chicos, este es el motivo que da Artur para quedarse con CR7. Jugamos juntos en la Juventus. Pues me quedo con Cristiano. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!